¡Suscríbete al canal! Una sección donde no se enriquecen iglesias Pero no es Enrique Iglesias como ese individuo que canta como si le estuvieran estirpando el ano con unos alicates Mientras una prostituta coreana de 12 años le mordisquea los testículos Lluvia cae lentamente sobre mí, ¿qué más da? Si contigo estoy feliz Lluvia cae lentamente sobre mí, Enrique Iglesias en su época dorada Mejor que Enrique Iglesias en la época de lluvia dorada cae lentamente sobre mí Lástima que no sea lluvia ácida Pues ácida, así Así es Mejor pasemos con Alberto Última Hora en vivo y en directo Que nos está informando desde el centro de la Capiquetal Está cubriendo a las jornadas culinarias para que no enceste Bueno, Alberto, buenas noches Llenar Francho, buenas noches Alberto, hay mucha luz para ser de noche y no estar en el siglo de las luces Pues sí, parece que esta noche más que llena la luna está rellena Y precisamente de rellenos vamos a hablar Estamos cubriendo las jornadas culinarias de Madrid Buenas noches, caballero Disculpe que se lo diga, pero huele usted un poco a abono Yo no tengo nada que ver con ese mierdas No, 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 a ver cómo se lo digo para que me entienda Huele usted un poco a mierda ¿Al mierdas de abono? No, mierdas secas Ah, secas, sí, mierdas secas, sí Como muchas, sí Soy coprófago Ah, es usted Lo que vulgarmente se conoce como come mierda Sí, vulgarmente sí se conoce Y es usted feliz así Bueno, sí, además el coprófago y comer mierda me dedico a escribir sobre la mierda Tengo una revista culinaria sobre mierda que se llama Heces o Enriqueces Un eslogan muy interesante que dice Si la vida es una mierda, cómetela Ah, qué agradable Me voy a comer, me voy a comer Sí, sí, vaya usted a la mierda Vamos a continuar hablando con cocineros Cocineros que han elaborado platos para presentarlos en estas jornadas culinarias de Madrid Restaurantes de todo Madrid están ofertando sus platos a todo el público y a todo el jurado Buenas noches, caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Ah, es de la tele! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Tienen ustedes un restaurante? Sí, yo soy José Miguel, yo soy Millán ¡Josema! ¡Josema! ¡Ah! Muy bien, muy bien ¡Ah! ¡Y tenemos un restaurante! ¿Y cómo se llama su restaurante? ¡El restaurante se llama... Taberna del Tío Pepe ¡Ah! ¿Y cuáles son las especialidades que ofertan ustedes? Hacemos huevos rebotados ¡Huevos rebotados! ¡Qué estupendo! Bueno, ¿y alguna especialidad más que quieran promocionar? ¡Ah, sí, sí! ¡Con comida de polla! ¡Sí, tenemos un menú especial de comida de polla! ¡Con patatas y guisantes! ¡Apera, apela, apela! ¿Y eso cómo es? ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Con yogur de postre! ¡Qué bien, muchas gracias! ¡Me vuelvo a lo que el yogur! ¡Qué es broma! ¡No, no! Yo me hago ya la idea Muchas gracias Muchas gracias, caballero Que usted gane Bueno, vamos a hablar con el ganador de las jornadas culinarias del año pasado ¡Buenas noches, caballero! ¿Qué tal? Usted ganó el año pasado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ofrece este año? ¡Gambas! 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 ¡Garbanzos! ¡Garbanzos! ¡Ganado! ¡Ah! ¡Ganadería también! ¡Ganadería también! ¡Ganadería! ¡Ah! ¡Que usted ganó el año pasado! ¡Ganadería! ¡Ganadería! Disculpe que se lo diga Pero le noto algo raro en el habla No sé si le pasa O sea, algo está nervioso ¡No sé! ¡Coño! ¡Tanta la vista! Yo soy francés ¿A que es usted francés? ¡De León! ¡Ah! ¡Es usted francés y de León! ¡Ah! 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 Muchas gracias, caballero Bueno, Gerard Fancho Vamos a despedir la conexión Seguiremos informando Sobre las jornadas culinarias Cuando haya algo ¿Qué informar? ¡Ah! Parece ser que ha habido Algún tipo de contratiempo Ha llegado Transport Sanitario de Valencia No sabemos Buenas noches, caballero ¿Qué tal? ¿Ha habido algo que hacer con él? No sé qué ha pasado Nada, nano Es muerto ¿Está? No, ya no está con nosotros, nano No, digo que está muerto Bueno, es igual ¿Ha venido ustedes de Valencia? Sí, de Valencia ¿Pero no es más fácil Que vengan aquí los de Madrid Atender a los enfermos? Oye, pero hay mucho tráfico Venimos de Valencia ¿Pero cómo van a venir ustedes Más rápido de Valencia? Oye, Valencia, valenciano Que venimos de Peñizcola, nano ¿Y cómo vienen ustedes? ¡Hostia, pues volando! Jornadas culinarias Pues muchas gracias Nos has hecho tus reportajes, Albertos Y ahora no sé por qué hablas En plural de un tipo tan singular Pasemos al tema de hoy ¡Bandas callejeras! Legionarios de Cristo Latin Kings Un saludo para los de Murcia Skinheads Ángeles del Infierno Ángeles de Charly Un saludo para los de Murcia Sharps, Philips, Panasonics, nietas Y demás puñetas Invaden nuestras calles Haciendo más daño Que los periódicos gratuitos ¿Qué ADN Tienen estos individuos Que ejercen la violencia Sin indulgencia? Desinflow Se ha introducido a Peno En esta banda conflictiva Más Violenta Que manos limpias Culos Sucios Los frikis Un grupo de frikis Enfadados con el sistema Si es tema Te mate Te mate Francho Matete Francho Francho Te estás liando y equivocando Como aquella vez que mataste a un ciego por error Get out of my dreams Get into my car Get into my car Get out of my dreams Get out of my psychosis Get out of my life Get out of my heart Read the Gloria Read the Lorne Get out of my life Get out of my head Do the Amazing A mí me pasa lo mismo con Celine Dion Menos mal que la ponen poco por la radio Bandas callejeras Desinflamos preparado con lo mejor de sí y lo peor de no Este reportaje friki sobre los frikings Frikings No hagas eso Frikings, ¿por qué? Esta canción es de María Cari, ¿no? No, de Winnie Houston En 1972 ninguno de los protagonistas de este reportaje había nacido Pero para hacer la tontada del equipo A teníamos que empezar así Casi 40 años más tarde, tres pringados con camisas de cuadros y gafas de cuadros Se cuadraron ante un circunloquio Para formar una peligrosa banda callejera que amenaza a los habitantes normales de Madrid Los frikings Bueno, si nos llama banda callejera organizada, ¿no nos gusta ese término? En los Estados Unidos somos un gang Sí, gang Y a nosotros nos gusta porque nos gusta mucho el tango El gang, sí Muñequita, ponte tajón Más sexy Hazme un niño para catar Más sexy Pruebate una talla menor Más sexy Que no se te olvide ser sexy En la piscina, en la comisaría Los frikis estamos especializados en algo muy concreto En la informática En la informática Sí, ya vimos mucho de los tiendas Claro, de páginas, webs Sí Nosotros en la universidad éramos más marginados que los tunos Los frikis nos organizamos para acabar con la crueldad hacia nuestra raza superior Sí, porque sabemos muchas cosas que seguramente son inútiles, pero ¿en qué las sabemos? Bill Gates nos ha hecho amigos en Facebook Sí Nos ha herido Sí Ha herido Tenemos problemas Con las chicas Con las chicas Con las chicas Sí Las chicas Cuando una chica no se deja No se deja Y se le quiere hacer una penetración educadamente Penetración, ve Y no la permite Hay que pasar a la acción Sí Más sexy Ponte falda de Marilín Más sexy Hace fotos junto a King Kong Son nuestras consignas Acción o penetración Nosotros andamos allí Llora más la acción que la penetración Claro La penetración pasa así de corrida, Aaron Me he manchado más con la corrida 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 Hacemos pruebas para que entre nuevos socios y nuestro club Chéle Sí Pruebas muy difíciles Hay que sacar muy buenas notas Hay que ser friki Es difícil Cuando vino ese tal Leopoldo 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 tres superhéroes quien ganaría en un combate entre superman batman y spiderman